Es muy, muy caliente, de que de repente en la casa, como ese día, el blanco estaba en una comida, cuando el presidente me supe con toda la gente, la fui a sacar del restaurante, y dijo que me la va a hacer emocionante, que sabe que es trabajo, y vamos, orale. O sea, andamos así todos, ahorita me ha desechado. Bueno, entonces, bueno, escúcheme bien, la cosa es que tú te veías tranquila bien, y yo también hice tranquila, porque debo estar con la cabeza ahorita. Más que nunca, me inconsciente de muchas cosas acá en mi papo. Ahora, la doctora que te quiero decir, me regresé con tu abuelita a dejar las cosas, y se nos olvidó bajar la cartera. Ajá, y yo estoy en tu rumbo. Es que yo le dije a mamá, acuérdate de bajar la cartera, pero tú también lo haces muchas cosas. Tiene una semana, tiene una semana la cartera aquí en la camioneta. Bueno, tranquila, tranquila, tranquila. Ahorita nada más voy a ir a un lugar y me voy a tener que perder.